Cuán grande abismo entre nosotros Cuán alto monte falla escalar Con desespero volví al cielo Y en la noche te hice llamar A hielo oscuro, tu amor profundo Cruzó la sombra y me alcanzó Ya es consumado y el fin es grito Mi esperanza es a Jesús ¿Quién imagina? Que da tan grande, tan plena gracia Al corazón del Dios eterno Dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió La cruz abrado, soy perdonado El Rey de Reyes, mi adorno Señor hermoso, te pertenezco Mi esperanza es a Jesús Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas que grandó Y en su nombre y su presión Mi esperanza es a Jesús Y tus promesas fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder de la muerte en mí Y tus promesas fueron selladas Y tus promesas fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder de la muerte en mí La victoria está en ti Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó De la muerte me arrancó Las cadenas que grandó Y en su nombre y su salvación Mi esperanza es a Jesús Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó De la muerte me arrancó Las cadenas que grandó Y en su nombre y su salvación Mi esperanza es a Jesús Su esperanza es a Jesús Cuán grande abismo Entre nosotros Cuán alto monte Falla escalada Con desespero Volví al cielo Y en la noche Te hice llamar A hielo oscuro Tu amor profundo Cruzó la sombra Y me alcanzó Ya es consumado Y el fin escrito Mi esperanza es a Jesús ¿Quién imagina Que edad tan grande Tan plena gracia Al corazón El Dios eterno Dejó su gloria De mi pecado Él seguís Dios La cruz ha abrado Soy perdonado El Rey de la muerte me arrancó Señor hermoso Te pertenezco Mi esperanza es a Jesús Oh, aleluya Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas que grandó Y en su nombre y su salvación Mi esperanza es a Jesús Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte en mí Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Este silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte en mí La victoria Está en ti Oh, aleluya Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas que grandó Y en su nombre y su salvación Y en su nombre y su salvación Mi esperanza es a Jesús Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas que grandó Las cadenas que grandó Y en su nombre y su salvación Mi esperanza es a Jesús Su esperanza es a Jesús Cuán grande abismo Cuán alto monte Falla escalar Con desespero Volví al cielo Y en la noche Te hice llamar A hielo oscuro Tu amor profundo Cruzó la sombra Y me alcanzó Ya es consumado Y el fin escrito Mi esperanza es a Jesús ¿Quién imagina Que edad tan grande Tan plena gracia Al corazón El Dios eterno Dejó su gloria De mi pecado Él se vistió La cruz ha hablado Soy perdonado El Rey de Reyes Me adoró Señor hermoso Te pertenezco Mi esperanza es a Jesús Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas que grandó Y en su nombre Y en su nombre Y en su ocasión Mi esperanza Está en Jesús Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte Mi esperanza Y en su nombre El Dios bengal Y el resurso El amor Quebró el poder de la muerte en mí La victoria está en ti Oh, aleluya, sea quien me liberó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas quebró Y en su nombre salvación Mi esperanza es a Jesús Oh, aleluya, sea quien me liberó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas quebró Y en su nombre salvación Mi esperanza es a Jesús Mi esperanza es a Jesús Cuán grande abismo entre nosotros Cuán alto monte falló escalar Con desespero volví al cielo Y en la noche te hice llamar A hielo oscuro, tu amor profundo Cruzó la sombra y me alcanzó Ya es consumado y el fin es grito Mi esperanza es a Jesús ¿Quién imagina? Queda tan grande Tan plena gracia al corazón El Dios eterno Dejó su gloria De mi pecado Él se vistió La cruz ha abrado Soy perdonado El Rey del Rey El Rey del Rey El Rey del Rey Mi adoro Señor hermoso Te pertenezco Mi esperanza es a Jesús Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Sea el que me lideró Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas que grandó Y en su nombre y su pasión Mi esperanza es a Jesús Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte en mí Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte en mí La victoria La victoria Está en ti Oh, aleluya Sea el que me liberó Aleluya De la muerte en mí De la muerte me arrancó Las cadenas que grandó Que en su nombre y su pasión Mi esperanza es a Jesús Mi esperanza es a Jesús Mi esperanza es a Jesús Es a Jesús Es a Jesús Cuán grande abismo Entre nosotros Cuán alto monte De la muerte en mí De la muerte en mí Con desespero Volví al cielo Y en la noche Te hice llamar A hielo oscuro Tu amor profundo Cruzó la sombra Y me alcanzó Ya es consumado Y el fin me he escrito Mi esperanza es a Jesús ¿Quién imagina Queda tan grande Tan plena gracia Al corazón El Dios eterno Dejó su gloria De mi pecado Él se vistió La cruz ha abrado Soy perdonado El Rey de orejas Me adornó Señor hermoso Te pertenezco Mi esperanza es a Jesús Oh, aleluya Sea que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas que grandó Y en su nombre Y en su nombre Y en su ocasión Mi esperanza Está en Jesús Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró Quebró El poder De la muerte En mí Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Este silencio Este silencio Tu gran rugido Quebró El poder En la muerte En mí La victoria Está en ti Oh, aleluya Oh, aleluya Sea quien me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas que grandó Y en su nombre Salvación Mi esperanza Está en Jesús Oh, aleluya Oh, aleluya Sea quien me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas que grandó Y en su nombre Salvación Mi esperanza Está en Jesús Salvación Son esperanza Entre nosotros Con alto monte Falla escalar Con desespero Volví al cielo Y en la noche Te hice llamar Al cielo oscuro Tu amor profundo Cruzó la sombra Cruzó la sombra Y me alcanzó Ya es consumado Y el fin escrito Mi esperanza Mi esperanza Dejó Dejó su gloria De mi pecado De mi pecado La cruz La cruz La cruz Hablado Soy perdonado El rey El rey De rey De reyes Mi adorno Señor hermoso Te pertenezco Mi esperanza Está en Jesús Está en Jesús Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas que grandó En su nombre y su ocasión Mi esperanza Está en Jesús Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró Quebró El poder De la muerte En mí Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Desde el silencio Tu gran droguino Quebró el poder De la muerte en mí La victoria está en ti Oh, aleluya Sea quien me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Que en su nombre salvación Mi esperanza es a Jesús Oh, aleluya Sea quien me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Que en su nombre salvación Mi esperanza es a Jesús Oh, 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 oh Som mi esperanza Es a Jesús Oh, 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 oh Cuán grande abismo Entre nosotros Cuán alto monte De la muerte me arrancó Con desespero Volví al cielo Y en la noche Te hice llamar A hielo oscuro Tu amor profundo Cruzó la sombra Y me alcanzó Ya es consumado Y el fin escrito Mi esperanza es a Jesús ¿Quién imagina ¿Quién imagina Queda tan grande Tan plena gracia Al corazón El Dios eterno El Dios eterno Dejó su gloria De mi pecado Él seguís Dios La cruz ha abrado Soy perdonado El Rey del Rey El Señor me adoró Señor hermoso Te pertenezco Mi esperanza Es a Jesús Oh, aleluya Sea el que me liberó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas que cantó Y en su nombre Y en su ocasión Mi esperanza Está en Jesús Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte en mí Y tus promesas Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Este silencio Este silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte en mí La victoria La victoria Está en ti Oh, aleluya Oh, aleluya Sea el que me liberó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas quebró Las cadenas quebró Y en su nombre Y en su nombre Es salvación Mi esperanza Está en Jesús Mi esperanza Está en Jesús Cuán grande abismo Entre nosotros Cuán alto monte Falla escalada Con desespero Volví al cielo Y en la noche Te hice llamar A cielo oscuro Tu amor profundo Cruzó la sombra Y me alcanzó Ya es consumado Y el fin es grito Mi esperanza Es a Jesús ¿Quién imagina Que da tan grande Tan plena gracia Al corazón El Dios eterno Dejó su gloria De mi pecado Él se vistió La cruz ha abrado Soy perdonado El Rey de Leyes Me adoró Señor hermoso Te pertenezco Mi esperanza Es a Jesús Oh, aleluya Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas que cantó En su nombre En su ocasión Mi esperanza Está en Jesús Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte De la muerte En mi La victoria Está en ti Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas quebrando Que en su nombre En su nombre En su salvación Mi esperanza Es a Jesús Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas quebrando Las cadenas quebrando Y en su nombre En su salvación Mi esperanza Está en Jesús Oh, aleluya Oh, aleluya Cuán grande abismo Entre nosotros Cuán alto monte Falla escalada Con desespero Volví al cielo Y en la noche Y en la noche Te hice llamar A hielo oscuro Tu amor profundo Cruzó la sombra Y me alcanzó Ya es consumado Y el fin escrito Mi esperanza Es a Jesús ¿Quién imagina Que edad tan grande Tan plena gracia Al corazón El Dios eterno Dejó su gloria De mi pecado El sedizio La cruz ha brado Soy perdonado El Rey del Rey Me ha volto Señor hermoso Te pertenezco Mi esperanza Es a Jesús Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas Que grandó En su nombre Y su presión Mi esperanza Es a Jesús Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte De la muerte Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Cuando tu cuerpo Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte En mí La victoria Es al de ti Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya Aleluya De la muerte De la muerte Me arrancó Las cadenas Quebrantó Y en su nombre Salvasión Mi esperanza Es a Jesús Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya Oh, aleluya De la muerte De la muerte Me arrancó Las cadenas Quebrantó Y en su nombre Y salvación Mi esperanza Es a Jesús Oh, aleluya Es a Jesús Es a Jesús Cuán alto monte falló escalar Con desespero volví al cielo Y en la noche te hice llamar A hielo oscuro tu amor profundo Cruzó la sombra y me alcanzó Ya es consumado y el fin me he escrito Mi esperanza es a Jesús ¿Quién imagina que da tan grande Tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria De mi pecado, Él se vistió La cruz ha abrado, soy perdonado El Rey del Rey, Él me ha volto Señor hermoso, te pertenezco Mi esperanza es a Jesús Oh, aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas que cantó Y en su nombre y su pasión Mi esperanza es a Jesús Y tus promesas fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio, tu gran rugido Quebró el poder de la muerte en mí Y tus promesas fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Este silencio, tu gran rugido Quebró el poder de la muerte en mí La victoria está en ti Oh, aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Y en su nombre salvación Mi esperanza es a Jesús Mi esperanza es a Jesús Oh, aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Y en su nombre salvación Mi esperanza es a Jesús Mi esperanza es a Jesús Mi esperanza es a Jesús Cuán grande abismo entre nosotros Cuán alto monte falla escalar Con desespero volví al cielo Y en la noche te hice llamar Y en la noche te hice llamar A hielo oscuro Tu amor profundo Cruzó la sombra y me alcanzó Ya es consumado Ya es consumado Y el fin escrito Mi esperanza es a Jesús Quien imagina Quien imagina Queda tan grande Tan plena gracia Al corazón El Dios eterno Dejó su gloria Dejó su gloria De mi pecado Él se vistió La cruz ha abrado Soy perdonado El Rey del Rey El Señor me adoró Señor hermoso Te pertenezco Mi esperanza es a Jesús Oh, aleluya Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas que cantó Que en su nombre y su versión Mi esperanza es a Jesús Y tus promesas fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder Quebró el poder De la muerte en mí Y tus promesas fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte en mí La victoria La victoria está en ti Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas que brancó Las cadenas que brancó Y en su nombre y su versión Mi esperanza es a Jesús Oh, aleluya Sea el que me libertó Aleluya El que me libertó De la muerte me arrancó El que me libertó El que me libertó El que me libertó Y en su nombre y su versión Mi esperanza es a Jesús 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 ¡Gracias! 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 Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. ¡Gracias! La victoria está en ti. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Sea el que me libertó, aleluya. El alma fuerte me ablandó, las cadenas quebrantó. Y en su nombre hay salvación. ¡Gracias! 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 Mi esperanza es a Jesús Mi esperanza es a Jesús Cuán grande abismo entre nosotros Cuán alto monte falla a escalar Con desespero volví al cielo Y en la noche te hice llamar A hielo oscuro, tu amor profundo Cruzó la sombra y me alcanzó Ya es consumado y el fin es grito Mi esperanza es a Jesús ¿Quién imagina piedad tan grande Tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria De mi pecado, Él se vistió La cruz ha abrado, soy perdonado El Rey de Reyes me adornó Señor hermoso, te pertenezco Mi esperanza es a Jesús Oh aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas que cantó Y en su nombre y en su nombre y en su versión Mi esperanza es a Jesús Y tus promesas fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio Desde el silencio, tu gran rugido Quebró el poder de la muerte en mí Quebró el poder de la muerte en mí Y tus promesas fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio, tu gran rugido Quebró el poder de la muerte en mí La victoria está en ti Oh aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas que cantó Y en su nombre, salvación Mi esperanza es a Jesús Mi esperanza es a Jesús Oh aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas que cantó Y en su nombre, salvación Mi esperanza es a Jesús 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 Ni en su nombre, as Mi esperanza es a Jesús ES Mary